Yo me acuerdo de ti cada momento Y quisiera decirte lo que siento Que te quiero, mi bien, que te adoro, que te necesito Que mi amor para ti es infinito Contemplando una flor yo vi tus ojos Y le di con amor más de mil besos Adorarte, quererte y mimarte ha sido mi anhelo Sueño ser de tu amor el único dueño Tu sonrisa, tu cara bonita la llevo en mi mente Si estás lejos mis ojos se mueren por volver a verte Yo nací nada más para quererte Tu sonrisa, tu cara bonita la llevo en mi mente Si estás lejos mis ojos se mueren por volver a verte Yo nací nada más para quererte Quiero ser de tu amor para quererte Tu sonrisa, tu cara bonita la llevo en mi mente